¿Qué pasa gente de YouTube? Yo soy Gator y sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo una serie de cosas que tal vez no sabíais de vuestra Xbox Series X, Xbox Series S y también de Xbox One. Va a ser una serie de cosas curiosas, tips, consejos y diferentes curiosidades que tal vez no sabíais de vuestras consolas Xbox. Y nada más, si veo que dais apoyo podría hacer una segunda parte y como siempre recordaros que si os gusta el vídeo dadle un buen like y suscribíos si todavía no me conocíais. Así que sin nada más que añadir, empecemos con el vídeo. Y empezamos con un tip súper útil para la gente que jugáis de noche a vuestra consola Xbox. Da igual que sea la One o que sea una serie, lo podéis hacer con cualquier consola Xbox y es el hecho de apagar la luz del mando de la Xbox. Es decir, el logo de color blanco se puede apagar desde las opciones de la consola. Algo súper útil de verdad si jugáis de noche porque de verdad que el mando de Xbox lo que viene a ser el icono que tiene ahí hace muchísima luz. Y ya lo estáis viendo, es súper sencillo desactivar. Simplemente vamos a accesibilidad, modo nocturno y dentro del modo nocturno no tenemos que activarlo, sino simplemente entrar a la configuración que estáis viendo del mando. Iremos a donde dice predeterminado y lo bajaremos al mínimo y listo, se apagará por completo la luz del mando. Además también con esto ahorraréis incluso batería del mando y jugaréis de forma muchísimo más cómoda si jugáis de noche en alguna habitación oscura o con poca luz. Seguimos con otro tip muy interesante y es el hecho de desactivar el crossplay de nuestras consolas Xbox. Sí, lo has escuchado bien, se puede desactivar el crossplay, pero sí que es verdad que con algunos peros. Pero bueno, ¿cómo se puede hacer esto? También muy muy fácil, simplemente entramos a la configuración de la Xbox, iremos a cuenta y dentro de cuenta vamos a privacidad y seguridad en línea. Entramos aquí, le damos a privacidad de Xbox y luego a personalizar. Le daremos a la parte de abajo en detalles y personalizar y después a comunicación y multijugador. Y la segunda opción, la de puedes unirte al juego entre redes, es la que tenemos que pulsarle en bloquear. Y de esta forma desactivaremos el crossplay de nuestras consolas Xbox. Pero bueno, ¿dónde están los peros de hacer esto? Que muchos videojuegos de los más populares multijugador no permiten desactivarlo. Porque por ejemplo en juegos como Warzone te pide volver a activar lo que viene a ser el crossplay, no te deja jugar si está desactivado. Y en Fortnite solamente se puede jugar en solitario si tienes el crossplay desactivado. Una vez que pulsas lo que viene a ser jugar en dúos o cualquier otro modo de Fortnite, te obliga a volver a activar el crossplay con una pantalla como la que estáis viendo. Una lástima la verdad, porque me molaría bastante el poder jugar de forma normal sin el crossplay con la gente que juega en la misma Xbox. Pero bueno, desconozco si en videojuegos como Overwatch 2 o cualquier otro videojuego multijugador sí que sirve sin problemas. Pero lo que viene a ser Warzone y Fortnite, si los activamos no podremos jugar o de forma muy limitada. Y por cierto, para volver a activarlo simplemente sería hacer el mismo proceso, pero pulsándole en permitir el juego entre redes y listo. Seguimos con un tercer tip bastante interesante y ya hice un video dedicado a esto. Y es el hecho de que los discos duros HDD sí que se pueden utilizar en Xbox Series X y en Xbox Series S para almacenar videojuegos sin ningún tipo de problema. Eso sí, solamente se pueden transferir videojuegos y utilizarlos desde el disco duro HDD los videojuegos que sean de Xbox One y de Xbox 360. Es decir, no se pueden almacenar videojuegos next-gen en el disco duro HDD. En ese caso sí que hace falta ponerlos en el SSD interno de lo que viene a ser las Series X o las Series S. Pero de todas formas, para almacenar videojuegos de One y de 360, tener un disco duro HDD externo es una forma mucho más barata que comprar un SSD para ampliar la memoria de una Series X o de una Series S. Yo lo tengo de esa forma con videojuegos de One y 360 y me parece súper útil. Y ahora una curiosidad para la gente que todavía no tengáis lo que viene a ser una Series S o una Series X. Y es que posiblemente conoceréis lo que viene a ser el Quick Resume, la función que te permite tener un montón de videojuegos abiertos de forma simultánea en la consola sin ningún tipo de ralentización ni nada en absoluto. Y es que si apagamos la consola con la función de apagar totalmente, el Quick Resume sigue activo, lo que es tremendamente flipante. Lo quería comentar porque es algo muy curioso y la gente que todavía no tengáis la consola tal vez no lo sabíais, pero los videojuegos siguen activos. Y además en relación con el Quick Resume, también se pueden tener juegos abiertos de forma simultánea de Xbox One, 360 o de la Xbox original. También pueden hacer uso de la función del Quick Resume, lo que es flipante la verdad. Ahora algo que os puede molar mucho a la gente que jugáis de forma más competitiva en vuestras Series X, Series S o Xbox One. Y es el hecho de que podemos mejorar lo que viene a ser el audio de las consolas. Y estaréis pensando, bueno, ¿el audio para qué? Ya de por sí suena muy bien con cascos. Los juegos, sí, pero pueden sonar todavía muchísimo mejor. Y es el hecho de la aplicación Dolby Atmos. Una aplicación que te permite poder activar la función del Dolby Atmos para auriculares. Y los juegos suenan tremendamente mejor. De verdad, es flipante la diferencia de jugar con el Dolby Atmos activado que jugarlo con el Windows Sonic. Creo que era lo que viene a ser lo que tiene de por sí la Series X y la One. De verdad, la diferencia es brutal. Sobre todo con el modo de alto rendimiento, creo que se llamaba. Bueno, lo estaréis viendo ahora mismo. Una opción para activar que se escuche mejor el sonido 3D en los videojuegos. Es brutal, de verdad. Es brutal, os lo recomiendo. Y dan 7 días de prueba. Simplemente descargar la aplicación de Dolby Atmos que está en la Store. Y podréis probar 7 días de prueba totalmente gratis. O si no, es comprar la licencia. Sinceramente no recuerdo cuánto valía la licencia porque la compré hace muchísimo tiempo. No recuerdo muy bien si eran 9 euros o poco más de 10 euros. Pero ya os lo digo, vale la pena comprar la licencia porque te la quedas para siempre. Y puedes activarla hasta en 10 dispositivos de Xbox y de Windows. Está bastante bien, la verdad. Os recomiendo que probéis los 7 días, de verdad. Vais a flipar con cómo suenan los videojuegos con el Dolby Atmos. Otro tip más para la gente que todavía no tengáis una Series X o una Series S. Y es el hecho de que todos los mandos que tengáis antiguos de Xbox One funcionan sin ningún tipo de problema en vuestra Xbox Series X o Xbox Series S. A lo mejor alguna gente está pensando, bueno, pero esto es obvio. Bueno, no es obvio porque la competencia en PlayStation 5, los mandos de Play 4 no funcionan. Así que lo quería recalcar porque lo veo algo también bastante interesante de saber. Todos los mandos de One se pueden utilizar sin problemas en Series X y Series S. Está muy bien, la verdad, para tener más mandos. Y ahora un breve consejito y es de algo que vi hace muchísimo tiempo en relación con la Series X de forma concreta. Y es el hecho de que, como todos sabréis, la Series X tiene en la parte superior un pedazo de ventilador que expulsa aire hacia arriba. Y como podéis ver, tiene unos agujeros bastante grandes para poder tirar el aire. Pues no cometáis el error de comprar una rendija antipolvo para lo que viene a ser esta obertura del ventilador. De verdad, no lo hagáis. Hace mucho tiempo, cuando salió Series X, hubo muchos problemas porque había gente que compraba en Amazon diversas rendijas para filtrar el polvo. Para que no entrase lo que viene a ser hacia dentro del Xbox. Pues había gente que compraba rendijas, las colocaba arriba de la consola y acaba provocando problemas de sobrecalentamiento, ¿vale? Hasta el punto de tener que llevar la Series X al servicio técnico. Así que, de verdad, no tengáis en cuenta el hecho de pensar de, wow, va a caer mucho polvo, voy a poner una rendija o algo así. De verdad, no lo hagáis, no lo hagáis porque puede ser totalmente contraproducente. Lo que sí que podéis hacer, y es lo que yo he hecho, es en vez de poner la Series X en vertical, ponerla en horizontal. Y listo, se ha acabado el problema. La ponéis en horizontal y ya está, ya no va a caer polvo del ambiente hacia abajo. Así que, de verdad, no compréis lo que viene a ser rendijas para la Series X porque no son necesarias. Y pueden ser totalmente contraproducentes para la ventilación de la consola. Llegamos al penúltimo tip y, sinceramente, he estado a punto de no incluir este porque es algo que yo en mi canal lo llevo hablando. Habrán pasado ya dos, tres años de que empecé a hablar de este tema. Y es el maravilloso Microsoft Rewards. Muchísima gente estará ahora mismo acordándose de cuando hacía vídeos sobre esto. Y es el hecho de conseguir totalmente gratis videojuegos, suscripciones y muchísimas cosas más que han incluido simplemente por jugar videojuegos y por ganar puntos en la aplicación de Microsoft Rewards. Ya lo estáis viendo. Puedes canjear Game Pass Ultimate, vales de descuento para la Store y un montón de cosas más simplemente haciendo lo que te dice la aplicación de Microsoft Rewards de la Xbox. Y también en la página web de Microsoft Rewards para todos los días hacer rachas de puntos y diversas cosas. Y de verdad que se pueden farmear muchísimos puntos y sacarte un montón de cosas gratis. Yo hace tiempo tenía el Gold siempre gratis con el Microsoft Rewards. De verdad que es algo súper útil para ahorrar dinero con vuestra Xbox y no lleva más que cinco minutos al día o menos entrar a la web de Rewards o en la Xbox para ir ganando puntitos y diversas cosas gratis. Y la última curiosidad que os quiero comentar es el hecho de que tal vez habéis escuchado por las noches vuestra Series X, Series S o Xbox One hacer ruidos de como que está encendida pero de que en verdad está apagada. La respuesta a esto de verdad que es muy flipante, yo no lo sabía y me lo encontré hace un tiempo con un trailer del canal de Xbox que lo anunciaban. Es el hecho de que actualmente las Xbox se actualizan por las noches en las franjas horarias en las que van a consumir menos energía o de la forma más eco-friendly. Lo veo curiosísimo y de verdad que si alguna noche escucháis que vuestra Xbox está como encendida, porque yo la escuché una vez mi Series X y me di cuenta por eso, no es porque esté encendida, es porque se está actualizando. Pero bueno, con que esté encendida no quiero decir que se escuche el sonidito de arrancar o que esté el logo de la Xbox encendido, que va, es que literalmente está apagada pero se está actualizando en verdad. Y tal vez la escuchéis alguna noche y es porque está en las franjas horarias más económicas o más eco-friendly para poder actualizarse. Y nada más por este vídeo, si veo que os ha gustado y le dais un buen apoyo, haré una segunda parte con más tips, curiosidades y consejos de vuestras Xbox. Y nada más, como siempre deciros que en comentarios podéis dejarme lo que viene a ser pues algún tip más, otro consejo o algo que a lo mejor puedo incluir en la siguiente parte. Gracias por llegar hasta aquí en el vídeo, dadle un buen like si os ha gustado y si no me conocías y te ha gustado el vídeo, agradecería mucho tu suscripción. Así que nada más, yo soy Gator y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chau.